Te sacatao Empatiao Te sacatao Empatiao Me bailaba pa' la seta El mundo es plantilla en la discoteca Te sacatao Empatiao 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 Empatía Esta carta Uh, supe la mano y las botellas pa'rriba Siempre las mumbas y las tenemos prendeas Como dos latas que se hagan de día Sigo bonito que es la vea Salió eso supe la mano y las botellas pa'rriba Siempre las mumbas y las tenemos prendeas Supe la mano y las botellas pa'rriba Siempre las mumbas y las tenemos prendeas Supe la mano y las botellas pa'rriba Siempre las mumbas y las tenemos prendeas Sube la mano y las botellas pa'rriba Siempre las mumbas y las tenemos prendeas Béba en la mamá a la seda No hay mundo en pandillas, en la hipoteca Te saca están Béba en la mamá a la seda El cuerpo no es patilla, no es la hipoteca Es patilla Es patilla Es patilla Es patilla Es patilla Desacazado Emplanteado Desacazado Emplanteado Desacazado Emplanteado Desacazado Emplanteado Emplanteado Emplanteado